Hoy tenemos del otro lado de la línea, justamente a una de las personas que viene del mundo de la tele, que le vamos a preguntar un poquitito de todo y que justamente ganó con una amplia diferencia en Tigre desde Juntos, acompañando a Santil. Estamos hablando de Segundo Cernadas. Hola Segundo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Le agradezco un equipo acá, somos varios. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Sara? Saludos a todos por ahí, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, primero compartir contigo, porque vos estás en Tigre y justamente el hombre de Tigre hoy es el gran mediador. ¿Cómo lo ves eso? Estamos hablando de masa. Mirá, sí, es gracioso porque él ha dejado hace mucho tiempo de ser intendente de Tigre y todavía lo siguen relacionando con Tigre. Hoy el intendente de Tigre es Julio Zamora y siguen relacionándolo directamente a Sergio Massa, pero será porque vive acá también. Pero vos sabés que Tigre es centro de muchas discusiones porque viven varios políticos. Acá viven, bueno, de hecho vive Diego Santilli, vive Cristian Ritondo, vive Sergio Massa, vive, ¿quién más? En el momento vivía Dietrich, o sea, realmente Tigre es un lugar donde viven varios dirigentes importantes de la política. ¿Y se cocina tanto la política como se está viendo en esta intriga palaciega que estamos viviendo? ¿Cómo te llevas por de pronto con Massa? ¿Se sientan a tomar un café? ¿Hablan, miran lo que está sucediendo? Yo trato de tomarme café con todo político que puedo, porque la idea, creo que la política pasa por ahí también. Si uno cree que solamente se puede sentar con sus mejores amigos en política, vas mal, por ese camino vas mal. Quizás al principio uno arranca pensando eso, diciendo yo me voy a sentar con los que piensan igual que yo y nada más que los que piensan igual que yo. Y después te das cuenta que no va por ahí, que tenés que sentarte con todos, tenés que dialogar con todos y de alguna manera llegar a consenso si querés lograr cosas. Así que es por ahí el camino. Y le ganaste a un mazot, un hombre muy cercano también a una línea del macrismo, pero ganaste también en este sentido por una amplia diferencia. ¿Qué pasó, segundo, en este sentido que venís, sos, digamos, podría decir, un fresco en la política, ¿no? Arrancaste en el 2017. ¿Qué sucedió? Mirá, yo creo que en este momento lo que sucedió es que venimos representando a toda una, realmente una cantidad de gente que está realmente harta, está diciendo basta, sobre todo en el último año y medio, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que venía pasando en el último año y medio. Pensa que priorizando la salud nos tuvieron un año y medio encerrados y después resulta que fuimos dentro de los países que peor manejó la salud, que peor manejó la pandemia del mundo. Entonces, y mientras tanto, quebraban empresas, gente que se quedaba sin laburo, que se sigue quedando sin laburo, nuestros chicos que no iban al colegio. O sea, realmente fue una catástrofe lo que pasó y ahí está el voto. O sea, nosotros... Pero igual yo te preguntaba por Mazot, ¿por qué le sacaste tanta diferencia a un par en el propio espacio? Con Mazot, a ver, tiene que ver con un trabajo, con un tiempo de trabajo. Nosotros venimos trabajando hace tiempo, él acaba de arrancar en Tigre, nosotros venimos trabajando, yo arranqué en el 2013, 2014. Acá no es cuestión de llegar, hola, ¿qué tal? Soy candidato. Acá creo que pasa por ahí, creo que ya es mucho tiempo de hablar con vecinos, de entenderlos, de escucharlos, de llevar sus propuestas y de querer representarlos y decirles, hay una mejor opción, hay forma de estar mejor, no nos conformemos porque no estamos en un distrito desastroso, sino que estamos dentro de los cinco, cuatro, quizás tres mejores distritos de mejor presupuesto de la provincia de Buenos Aires. No puede ser, por ejemplo, que no tengamos cloacas. O sea, no puede ser. Entonces, eso lo venimos nosotros representando hace mucho tiempo y creo que va por ahí, ¿no? Es un tema, dos cosas tengo para preguntarte, ¿no? Porque en un espacio, en un municipio, Tigre, donde seguramente imagino que el PBI debe ser muy alto, que no haya cloacas. Y por el otro lado, el tema de un año y medio sin colegios, porque también Tigre tiene la particularidad de tener como dos escenografías, una clase media muy alta y una clase media baja, que está casi en los alrededores de los grandes countries. ¿Cómo fue el tema de la educación por ahí? Mirá, para que te des una idea, la mitad de los habitantes de Tigre no terminaron en el secundario. La mitad de los habitantes de Tigre no han terminado en el secundario. Que tiene que ver con que hace mucho tiempo la educación acá está muy mal manejada. Y en general en la provincia de Buenos Aires, mientras la educación sea manejada con la pata gigante de los sindicatos, no va a haber un cambio en la educación estatal. O sea, tiene que ser manejada por docentes, no por sindicatos. Y acá pasa eso. O sea, la educación la maneja su teba. Las escuelas están destrozadas. Y no mejoran. Bajan la plata de provincia, está en el presupuesto, que bajan la plata de provincia, la bajan de nación, y no se utiliza. Se utiliza para otra cosa. Entonces, hasta que no se le empiece a dar la prioridad que tiene que tener la educación, estamos en un problema grave, porque realmente es prioritario. Segundo, si por el otro lado, hace poco escribías sobre el tema de los carpinchos, ¿no? Sí. Los famosos carpinchos, que en realidad casi te diría que son la mirada de la resistencia de la naturaleza, me parece a mí. Vos, a entrar a la legislatura, ¿piensan hacer algo desde el espacio para el respeto de los humedales, justamente, en un tigre que crece y crece y crece de la mano del desarrollo inmobiliario? ¿Le van a poner un coto? Sí, hay que ir buscando un intermedio. A ver, lo que pasa es que hay que tener conocimiento sobre esto y hay que estudiarlo bien. Todo tigre es un humedal. Todo tigre es un humedal. Todo tigre está puesto arriba de un humedal. Entonces, no es que, viste, cuando te dicen, esto lo hicieron arriba de un humedal. No, no, no. Todo tigre es un gran humedal. Entonces, no podría haber nada en tigre si nosotros dijéramos, hay que respetar todos los humedales. Entonces, lo que hay que hacer es un intermedio, hay que buscar una, hay que, pero la discusión es dónde está el intermedio, ¿entendés? Dónde está el punto medio. Esa es la gran discusión. ¿Y cuál sería el punto intermedio? ¿Sacar los carpinchos del lugar? No, no. Yo estoy yendo más allá de los carpinchos. O sea, más allá de los carpinchos, en cuanto a la avanzada de lo que es la construcción y la avanzada. Por eso, ¿qué pensaste en este sentido en la legislatura? ¿Qué proyecto desde Juntos? No, no, no hay un proyecto. Hay una discusión constante que nosotros tenemos que llevar adelante en cuanto a qué, dónde está el punto y medio del avance de la construcción sobre esos humedales. Porque esos humedales que vos vas tapando provocan inundación. Por eso, ¿cuál sería el punto intermedio que vos, como legislador de ese espacio o del municipio, en donde justamente está esta situación tan compleja, ¿cuál sería el punto intermedio? ¿Tienen algún proyecto a pensar, algún debate, alguna ley, alguna legislación? Hay que estudiar, es que creo que hay que estudiar cada caso en particular. Cada caso en particular hay que ir estudiándolo, viendo dónde se podría imputar. Aprendiste rápido a ser político, a ser nada. Desde el 2017 al 21, ¿cómo estamos rápido? Pero es que yo te estoy sincero, yo no estoy a favor de parar la construcción. Yo no soy los que levantan la mano y dicen, no, defendamos los humedales y no construyamos nada en Tigre. Porque Tigre vive de Norte del Tata. No, obvio, sí, sí, sí. Tigre vive de toda la construcción que se hizo en los barrios privados del Villanueva. Porque vive de esos impuestos. Entonces sería una mentira. Claro, también alrededor de esos barrios, de esos country, hay un gran tema, ¿no? Que los barrios más pobres tienen un porcentaje de mayor deficiencia a la hora, por ejemplo, de las inundaciones. Sin duda, pero ahí está. Ahí ya entra en problema también. Ahí ya entra una discusión también de la administración de los recursos. Porque si vos tenés que administrar ciertos recursos, vos podés también dar una mano ahí y poder dar soluciones. Por ejemplo, limpiar todos los canales que hay que no se limpian. Como deben limpiarse, caen cuatro gotas, rebalza. ¿Eso le pertenece a la provincia o al municipio? Es la gran discusión. Yo creo que le pertenece a los dos. Porque la provincia debe limpiar y el municipio debe levantar. O sea, vos limpias el canal, lo limpias, pero después lo dejas al costado. Eso lo debería hacer provincia. Pero lo que dejas al costado lo tiene que levantar la municipalidad. Entonces, la pelea es entre los dos para ver quién lo hace y no lo termina haciendo ninguno. Segundo, ¿se extrañás la tele? No te tengo que preguntar. A veces sí, ¿qué extrañás? A veces sí, por supuesto. Viendo este quilombo decís, ¿por qué no estoy haciendo una novela? Muchas veces... A ver, en la ficción hay una gran crisis. Y tengo la mayoría, el 90% de mis compañeros que no están trabajando. Y es tremendo, es terrible. Entonces, la realidad es que me da más pena que otra cosa. Me da tristeza. Ahora, seguramente, si yo prendiera la tele en este momento y ver a todos mis compañeros trabajando y extrañaría más, diría, uy, mirá, mirá lo que me estoy perdiendo, mirá lo que podría estar haciendo. Y te levanta el teléfono, te levanta el teléfono una Nancy Duplá, un Echari y te dice, che, ponete media pila que necesitamos esto. O te dice, dame una mano con esto. Pegale un llamado a masa. O sea, no, cero, nadie te llama. No, no, cero, 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 cero. No, me llaman amigos, pero para comer un asado. Ah, bueno, bueno. No, 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 en lo que tiene que ver con compañeros o amigos de actuación, no, no, no. Creo que no. Creo que, además, se han hecho muy conocidos todos los actores que tienen que apoyar en el lado, digamos, kirchnerista, por decirlo de alguna manera. Pero creo que había muchos que opinaban de manera diferente y que apoyaban quizá a otro sector y que tenían como miedo a expresarse y que no lo han llegado a decir. Bueno, creo que Echari y Nancy se han expresado, uno puede estar de acuerdo o no, y han tenido muchos problemas con meterse y participar en política. Entonces creo que muchos han tenido miedo a opinar y también han tenido miedo a opinar, desde el otro lado, ¿no? He recibido muchos llamados, che, te apoyo, pero no voy a salir a decir. Por ejemplo, un... Franchela. Franchela. Claro, bueno, pero Franchela se ha expresado. Ah, bien. Pero hay muchos otros, hay muchos otros que no se han expresado y está bien, es totalmente... Campanela. Un Campanela, por ejemplo, que ya estaba muy indiguinado. Un Campanela se ha recontra expresado. Pero hay otros que no se meten, que están indignadísimos con lo que ha pasado y dicen, che, yo no me meto, ¿por qué? La verdad que tiene un costo. Tiene un costo. La realidad es que tiene un costo. Ajá. Segundo, como... Lara, ¿querías hacer una pregunta? No, sí. Hola. Lara del Vier. Segundo, Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lara? Muy bien. Gusto escucharte. No, nada, estaba ahí escuchándote y de repente se me viene a la memoria, no sé, de Mercedes Funes, que también, que ha participado muchísimo y se ha expresado siempre a favor tanto del expresidente Mauricio Macri como de Juliana Aguada y ha sido una ferviente acompañante, ¿no?, del proyecto... Sí, sí, sí. ...con él en estos términos. Pero igual me parece que las narrativas debieran ser distintas, ¿no?, entre unos y otros, que no sé si uno tiene miedo o no miedo. A veces me parece que titularlo en ese punto es un poco feliz, me parece que a veces la gente elige, y no por miedo, elige porque no es el nicho, no es el interés, por ahí el arte todo lo une y todo lo supera y en el escenario todo puede darse. Entonces, por ahí queda, por ahí, no sé si dejarlo por ahí, como que la gente tiene miedo. Vivimos un proceso democrático, gracias a Dios, en donde los miedos... Sí, a mí me lo han expresado directamente así, ¿eh? Ah, ¿y quién te lo expresó? Segundos. No, 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 no es necesario dar nombres, pero, a ver, hemos tenido gente que le han mandado la FIP en algún momento por hablar, entonces, sí, sí, en momentos fue pesado. Y después, te vuelvo a repetir, estando con opiniones totalmente diferentes a las mías, Pablo y Charinante y Dupla la han pasado muy mal, muy mal. Sí, hasta han tenido situaciones de cancelación en lo que se llama las redes. Segundos, ¿y qué extrañas de la tele? ¿O qué ves en la tele? No, extraño ese trabajo con amigos, la política es brava, son pocos los amigos, entonces, extraño ese trabajo más de compañerismo, de amigos, y extraño lo creativo, ¿no? La parte creativa, de agarrar un libreto y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y todo ese... Volverías... Esa parte creativa es muy linda, ¿qué? ¿Volverías a la tele? ¿Dejarías en algún momento la política? ¿En algún momento sentiste y dijiste... Lo que estoy viendo, la verdad, es como que me da un poco de incomodidad, por no decir otras palabras, o de hartazgo, y vuelvo al arte. Sí, ya va a llegar el momento. Yo creo que la política... Yo no me metí en política para ser político. O sea, yo me metí en política... A ver, muchas... A veces doy distintas razones, porque creo que uno no tiene una razón para hacerlo. Creo que tengo un gran sentido como de pertenencia, tengo como... Soy muy arraigado a mi país, y lo veía como muy explotado, y no soy de esos que dice, puede hacer tan fácilmente la valija y decir, me voy. Yo dije, yo me voy a quedar acá, quiero que mis hijos estén acá, y voy a defender el lugar donde vivo. Y creo que pasó por ahí, empezó por algo muy de vocación, de participar desde lo chiquito, y se fue agrandando, agrandando, y de golpe me encontré con que estaba metido hasta la manija, y participando muy fuerte. Pero no es que dije, voy a ser político, y voy a ser político por siempre, y además creo que el político tiene que tener su trabajo aparte. La política es para un momento, de dar una mano para servir, para ayudar en lo que uno puede, y después salir y dedicarte a tu trabajo. Uno no tiene que vivir de la política, porque si no, no es el objetivo. Y por último, para despedirte, ¿viste que hubo situaciones como Cintia Fernández, personajes que salieron de la tele, y no les fue muy bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no alcanzó, por ejemplo? No sé lo de Cintia Fernández en particular, que soy sincero. No sé, no, 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 no lo seguí. Pero, pero tienes que... Bueno, Granata tampoco alcanzó en Santa Fe. Viste que aparecieron rápidamente personajes de la escena del espectáculo, pero no alcanzó. Y otros también. Más allá del espectáculo, a mí me parece buenísimo que se meta gente que no tenga que ver con la política. Mirá. Lo de Manes, me parece buenísimo. ¿Te parece bien lo de Milay, por ejemplo? Sí, sí, sí. Me encanta que se meta gente que no viene de la política, que tenga diferentes opiniones, desde un carpintero, un actor o un, no sé, una, no sé, cualquiera, que tengan, que no sepan de política. ¿No crees, por ejemplo, en la política de construcción, en el ejercicio del político histórico, 20 años dentro de la política? Me encanta que se mezclen, que se mezcle y haya diferentes miradas. Hoy, por ejemplo, teníamos una discusión entre justamente un ingeniero que discutía con un político ciertas cosas que son tan distintas desde la mirada de un ingeniero o un político de toda la vida. A mí me encanta que se mezcle eso. Por eso me gusta la participación desde afuera, porque si no, se termina enviciando. A mí me encanta eso. Segundo Cernadas. Bueno, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Tercer Tiempo, por darnos este espacio. Y tu tiempo. Les agradezco mucho. Un gran abrazo. Un gran abrazo.